Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente Suave, bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame un poquito, besa, 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 besame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte, y si te despegas, yo me despierto Desde el rico sueño, que me dan tus besos Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente Suavemente, bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, bésame un poquito, besa, 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 besame otro ratito Suavemente, kiss me softly, you're all that I need, tonight I want you to come home with me Baby, when I look into your sexy eyes, makes me wanna kiss you to the sunrise Suave, kiss me one time, kiss me two times, kiss me again Suave, slow it down, don't change, don't hurry now Suave, let me feel your soul, kiss me a little bit Suavemente, it's how I need it Alright, okay, papi, papi, move it slowly, alright, okay, bésame Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente Suavemente, suavemente, bésame otra vez, si quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, besa, besa, besa un poquito Suavemente, bésame, besa, 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 besa Kiss you all night long, suavemente Besame, que quieras sentir tus labios Besando tus manos, suavemente Besame, I love what you do to me Keep it suavemente I love what you do to me, so don't stop Kiss me softly, with all your love Suave, come on, come on Suave, oh yeah Kiss me baby one more time Suave, 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 suave Suave, suave, suavemente Suave, suave, suavemente